Autoridades de la capital arrancaron la operación del carca mojazo Santa Rita, a través del cual se canalizará parcialmente el agua de lluvia que suele afectar a tres comunidades. El proyecto impacta en 38 mil personas y el director de construcción de Interapas, José Antonio Ramírez, relató que comenzó en 2015 con una inversión de 2 millones 600 mil pesos. Se reactivó con gestiones y ayudará en forma parcial a desalojar las aguas mixtas provenientes de lluvias mismas que afectan a las comunidades del Hawái, Hasos y principalmente a la comunidad de Laguna de Santa Rita. Explicó que el organismo operador de agua generó un convenio con una compañía para que la terminación y equipamiento derivara en un costo de 4 millones 800 mil pesos. El cárcamo operará en tiempos normales para desalojar las aguas residuales con dos bombas de 15 caballos, mismas que desalojarán el gasto medio diario en 40 litros por segundo, cada bomba. Para un evento de lluvias extraordinarias nos permitirán desalojar las aguas mixtas a 250 litros por segundo. El alcalde de la capital, Javier Navapalacios, precisó que el cárcamo cuenta con seis bombas. Son lugares que registran también crecimiento importante en materia inmobiliaria, de desarrollos habitacionales y lo primero que tenemos que hacer es cada vez que se otorguen los permisos saber que hay alternativas para resolver la problemática. Afirmó que habrá planes de trabajo complementarios, ya que días atrás las autoridades dialogaron en Santa Rita para analizar los programas a implementar como prioridad. Estaremos atendiendo las condiciones también de Santa Rita y esperemos que en las próximas lluvias veamos una condición completamente distinta, aunque tenemos que seguir avanzando. Con imágenes de Udo Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7